Y así suena Día con día en mi mente siempre estás Siento vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida, tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Y mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Nunca las tardes mi amor Música 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 Un día con día Extraño yo Extraño yo su voz Si yo te llevo amor mío ¿Dónde estoy? Es imposible soportar Que ya no quieras Tú regresar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Si un día piensas regresar Si un día piensas regresar En ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón ¿Dónde estuvimos tú y yo? En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Música Música Música